¡Buenos días, skaters! Tengo cara de sueño, me acabo de despertar, voy a desayunar y a visitar algunos de los que ayer me recomendaron en Se Baja La Cabra. Ayer fue un día increíble, ¿vale? Un día mítico, para no olvidar. Y bueno, hoy voy a patinar, esta noche ha llovido, pero espero que estén secos en un par de horas cuando lo dé el sol. Y bueno, a ver qué tal hoy. Bueno amigos, estoy aquí en Pozuelo, en la escuela de skate Hurricane. Vamos a conocerlos. Las fotos que he visto en internet me gustaba lo que tenían dentro. Aquí dan clases a chavales y luego tienen también horas de tiempo libre para jugar de clase que vengamos gente como yo a patinar. Vamos a ver el sitio y a ver si me cuentan cosas. Bueno, en la escuela de Hurricane están dando clases aquí, pero me han dejado patinar. Ahí está otra minerao que tienen aquí, me ha quedado flipado. Ahora la vamos a probar primero. Bueno, esta es la escuela de skate de Pozuelo, ¿vale? Hurricane. Os pondré abajo en la descripción pues cómo llegar, la página web, ¿vale? ¡Gracias! 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 Quiero aprovechar que estoy en una escuela de skate, yo hace 4 o 5 años estaba en la clase de skate en Valencia y os puedo asegurar que se aprende mucho más rápido. Hay mucha gente que dice, Manu si tu aprendiste suelo, si es verdad, no había nadie que te enseñase, pero la gente que venía a mis clases una hora, en esa hora aprendía que cuando se iban decían, eh mía lo que ha aprendido Anuel, en mi vida creía que me iba a tirar por rampa, en mi vida, eh pero en la primera clase aprendían el ombligo a tirarse por rampa, aquí he visto como se dan skate y lo hacen muy bien, si tenéis la posibilidad de ir a gente con experiencia que os enseñe, es como cuando vas a la nieve te pidas un profesor de snow, vas a la playa y te pillas un profesor de sur, esto es igual, aunque el skate sea un deporte de calle, lo mejor es una escuela para aprender rápido y luego ya, haz tu suelto. Pero te van a enseñar como situarte, como darte, para adelante, o sea, para que vayas, aprendas lo más rápido posible y aquí, luego aquí. Ahí estamos, y unas palabras, como están dando, qué sudada, pero sudada 100% es que, como están dando las clases a hora bajo, voy a aprovechar y a dar a, a esto es mítico, eh, en Google. Puedo encontraréis imágenes en esta, pero, oye, es un placer estar aquí, vamos a probar, va. Paso, tío. ¡Suscríbete! 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 Perdonad por la sudad, ¿vale? Pero estoy muy sudado de... Algunos amigos me dicen Manu, graba los vídeos cuando estéis menos cansados Lo siento, es que cuando estoy cansado es cuando me hacen la palabra buena Bueno, quiero dar las gracias a la escuela de Skitty Hurricane porque me han dejado patinar cuando en horas que no se podía porque iban a dar clases de skate se lo han currado mucho mucho, mucho, mucho así que desde este video darle las gracias deciros a todos que os tenéis que pasar por aquí en horas de skate para todos, que creo que son de 7 y media de tarde hasta las 10 para probar este sitio, tiene unas rampas pero hechas de PM, o sea están perfectas, el spot este mítico, la pared mítica esa que a mi me cuesta mucho porque soy regular pero que si tu eres buffy tiene una parte, la parte de detrás más alta que te da para quitar tenencia y yo te digo que te la cruzas pero de regular cuesta más mañana que os iréis patinando a Madrid y hay que ir poco a poco pero luego la mini que tiene aquí que tendrá unos 10 metros de largo, da para hacer de todo y veréis a otros chavales que trabajan aquí que lo voy a poner haciendo truco guapo a me ha sido la pena me voy al camping a ducharme ducha buena y mañana a otro sitio hasta la próxima y espero que os haya gustado este video a mi, bueno, yo me lo paso pirata hasta la próxima y y y y Gracias por ver el video.